Yo tengo un sueño que quiero que se convierta en realidad. Quiero que los mexicanos tengan trabajo, que no tengan que salir de sus pueblos, que tengan ingresos justos y que empiece a escasear la fuerza de trabajo y que ya nadie quiera irse a trabajar a Estados Unidos y que entonces los convenios con Estados Unidos sean para que vayan los mexicanos a trabajar, que en vez de cerrar la puerta se abran la puerta, porque los mexicanos van a tener trabajo y hacia allá vamos, porque va a haber muchos empleos, va a haber inversión, va a haber bienestar y esto es lo que va a ayudar a serenar al país. Siempre he pensado que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, si hay trabajo va a haber paz y va a haber tranquilidad.